bienvenidos a nuestra plataforma de bienestar de que asistencia hoy les presentamos pausas activas para el trabajo y la vida diaria recuerda y que asistencia contigo siempre que lo necesites comencemos otra forma de ayudar a evitar las posturas mantenidas por tiempos prolongados y hacer conciencia corporal es usar las famosas pausas activas las pausas activas son un conjunto de actividades y técnicas y ejercicios que son realizadas en breves recesos durante la jornada laboral para que por medio de ellas los trabajadores recuperen energías cambien de posición corporal y descansen de las tareas asignadas haciendo que su desempeño laboral sea más eficiente además de ayudar a reducir la fatiga mental y física las pausas activas pueden ser realizadas en cualquier momento del día al sentir pesadez corporal fatiga muscular o incomodidad o sobrecarga mental para realizar las pausas activas se debe estar en un espacio cómodo tener una duración de entre 5 a 10 minutos siendo los objetivos corporales principales el cuello los hombros las muñecas las manos la zona dorsal y la espalda baja pero cuáles son los beneficios de las pausas activas las pasos activas mejora la condición de salud y la adaptación al puesto laboral aumenta la circulación a nivel de las estructuras musculares mejorando la oxigenación de los músculos y tendones mejora la movilidad articular la flexibilidad y la postura disminuye la tensión muscular innecesaria y el esfuerzo en la ejecución de las tareas diarias mejora la capacidad de concentración en el trabajo pausadamente se concentrará el trabajo en el segmento corporal de más uso durante la jornada laboral ahora vamos a realizar unos ejercicios de demostración que nos ayudarán a tomar conciencia de una adecuada postura corporal y la idea es incluirnos dentro de las rutinas de pausas activas que ustedes realicen en su sitio de trabajo las pasas activas las vamos a hacer en diferentes horarios del día o cuando nuestro cuerpo no lo pide entonces dentro de las pausas activas vamos a empezar a hacer movimientos articulares para flexibilizar las articulaciones y después hacemos estiramientos para ayudar a mejorar la elongación de los músculos vamos a trabajar hoy lo que son la el cuello la espalda que son las zonas que más se sobrecargan cuando estamos trabajando frente a los computadores o utilizamos nuestros dispositivos móviles entonces vamos a colocar nuestros brazos a los lados de la silla vamos a empuñar las manos vamos a sentir como si el piso nos estuviera alando hacia abajo y en esa posición de tensión vamos a empezar a mover sutilmente nuestra cabeza girando hacia un lado y regresando hacia el centro tenemos que acompañar todos estos movimientos con la respiración entonces tomamos aire antes de hacer el movimiento botamos el aire durante la ejecución del movimiento y regresamos a posición neutra y de nuevo lo hacemos al lado contrario tomamos aire por nariz botamos el aire por la boca y rotamos nuestra cabeza y regresamos a posición de centro también lo podemos hacer con movimientos de inclinaciones laterales tomamos aire por nariz botamos el aire por la boca e inclinamos nuestra cabeza hacia un lado regresamos a posición central tomamos aire por nariz y botamos y giramos y inclinamos nuestra cabeza hacia el lado contrario y regresamos muy bien ahora otro ejercicio colocamos nuestras manos a nivel de la parte superior del tórax vamos a tomar aire por nariz vamos a tomar aire por nariz vamos a botar el aire por la boca y vamos a inclinar nuestra cabeza en flexión y de esta posición vamos a hacer una rotación hacia el hombro regresamos a posición central y cambiamos a nuestra posición la idea de colocar las manos en el pecho es evitar que nuestro tronco rote al momento de hacer los movimientos de la cabeza y discriminar un poquito más la movilidad tomó aire botó el aire por la boca y regreso y regreso al centro de nuevo muy bien otro ejercicio que es importante son las movilizaciones de toda la columna desde la columna cervical dorsal y lumbar para flexibilizar entonces lo que voy a hacer es que voy a sentir como si tengo una pitica en la parte superior de mi cabeza y me va a elongar y me voy a estirar lo que más pueda y regreso a posición inicial de nuevo tomó aire botó el aire por la boca y me del hongo lo que más pueda cuidando mucho la posición de mi cabeza que no se me vaya en extensión y regreso uno más tomó aire por nariz botó el aire por la boca y su y regreso aquí también podemos hacer movimientos de retroversión y anteversión de la pelvis para mejorar mucho la flexibilidad de la columna lumbar para hacer este ejercicio tenemos que ubicarnos un movimiento en la parte en la parte de adelante de la silla y vamos a hacer cambios de posición hacia adelante y hacia atrás adelante entonces regreso a posición neutra tomó aire por nariz botó el aire por la boca y voy regreso de nuevo y regreso muy bien listo otro ejercicio que podemos hacer en casa para ayudarnos a abrir mucho la parte y estirar los pectorales es utilizando un palito de escoba lo vamos a cortar más o menos a unos 80 centímetros si vamos a colocarnos de pie vamos a colocar el palo detrás de la espalda anclado con nuestros codos y en esta posición ya vemos que se proyecta la parte de adelante del tórax y vamos a estirar los brazos hacia atrás vamos a mantenerlo y soltamos tomamos aire por nariz botamos el aire por la boca estiramos mantenemos y regresamos una vez más tomas aire por nariz botas el aire por la boca y haces el movimiento y sueltas muy bien muy bien después de hacer estos movimientos vamos a empezar a hacer estiramientos entonces los estiramientos vamos a empezar a hacer desde la cabeza y vamos a empezar a trabajar simplemente los músculos del cuello entonces bien posicionadita vamos a llevar un brazo a la parte de atrás con el otro brazo cogemos nuestra oreja contraria e inclinamos la cabeza y mantenemos en esa posición nos vamos a quedar unos 10 a 15 segundos o inclusive podemos llegar hasta 30 segundos que es lo ideal de un estiramiento soltamos soltamos y cambiamos de posición y lo hacemos hacia el lado contrario eso mantenemos en esa posición y regresamos muy bien también podemos colocar nuestras manos detrás de la nuca bajamos el cuello y cerramos los codos la espalda tiene que estar lo más recta posible no nos podemos encorvar al mismo tiempo que inclinamos la cabeza hacia adelante entonces si lo vemos de una vista lateral la postura sería esta y ahí nos podemos quedar y mantener más o menos unos 20 a 30 segundos y soltamos listo esos estiramientos nos pueden ayudar mucho hay otro ejercicio que es muy importante que lo podemos hacer ya sea contra la pared o lo podemos hacer con el palo de escoba y es muy sencillo colocamos vamos a girarnos de lado colocamos cogemos nuestro palito de escoba con las dos manos no atrás eso y esto va a indicar que la cabeza tiene que estar el palo de escoba tiene que estar totalmente pegado a la cabeza aquí tiene que haber una curvatura normal que es la fisiológica de la columna cervical la parte de borsal totalmente apoyada abriendo nuestro pecho y los hombros hacia atrás y teniendo el apoyo en la parte lumbar que también tiene que haber una curvatura fisiológica de esa zona esto nos ayuda también como ejercicio para poder hacer la corrección postural de igual forma lo podemos hacer contra la pared si nos ubicamos en la pared lo mismo nuestra cabeza tiene que estar totalmente apoyada contra la pared manteniendo y preservando nuestra curvatura cervical hombros en la parte de atrás apoyada totalmente la espalda y los glúteos manteniendo el espacio normal de nuestra zona lumbar las rodillas apoyadas y las piernas separadas a la anchura de nuestras cadenas ok entonces esta es la postura ideal que debemos mantener la idea es que la podamos integrar dentro de nuestras pausas activas y dentro de nuestras actividades de la vida diaria bueno espero que les guste esta charla incluyan dentro de sus actividades de la vida diaria la higiene postural y los ejercicios que les enseñe en sus pausas activas muchas gracias a Ikea Asistencia por invitarme y aportar en el bienestar y la calidad de vida de todos gracias por visitarnos sigue disfrutando de los beneficios de nuestra plataforma de bienestar recuerda recuerda Ikea contigo siempre que lo necesites gracias por ver el video 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 gracias por ver el video